Buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos. ¿Qué digo bendecidos? Bien, hermanos. Los extrañé, hermanos. ¿Qué vino la semana pasada? Sí, sí. Todos bien, todos bien. Sí, los extrañé. ¿Están listos para dar y adorar, señor? No están listos, hermanos. No, todavía no están listos. Vamos a orar en uno de los manisantes de servicio. Padre, gracias a Dios en el cielo, señor. Que damos gracias, señor. Por otro domingo que nos has dado. Otro domingo de llegar aquí y alabar. Señor, alabar de esa vida y poder levantar tu mano en alto, señor. Te pido, señor, que tú estés con nosotros y que nos cuides, señor. Te pido, señor, que traigas a los que vienen en camino. Como bien, señor. Nos traigas a los que vienen en camino. Cuidados a Jesús. Hermano, en esta canción, les pido que salgan en sus asientos. Salúdense a cada uno porque eso es muy importante. Miren, los que toman por primera vez, o segunda vez, o tercera vez, o siguiente vez, como sea. En el saludo y en el bienvenido a la casa del señor. Amén. En el saludo y en el saludo. Bueno, empecemos. Primera canción. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aleluya. Gracias. 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 Señoras y señores, se merece su amor. El Señor es digno, y es lo que vamos a hacer en esta canción. Es muy conocido, hermanos. Hoy no terminamos, tenemos esta canción. La queremos cantar con todo corazón. Dios es. Señoras y señores, se merece su amor. Le damos la voz, nuestra alabanza, para el que te lo muestras. Santo, 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 Dios poderoso, que fue quien crees y quiere entrar. La creación me canta, y damos flores. Tú eres digno, pues siempre, es siempre. Santo, 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 Dios poderoso, que fue quien crees y quiere entrar. ¡Vamos! ¡Nuestra la Magistad! ¡Aquí en todo está! ¡Vamos! 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 ¡Ay, que creíste! Estamos salvos Estamos salvos Dios, todo poderoso ¿Qué puede ver si quiere entrar? Ya creas todo el canto Si vamos por él Tú eres mi Dios Por siempre y siempre Cuando, cuando, cuando Yo quiero Que me quieres Si quieres ver Ya creas todo el canto Si vamos por él Tú eres mi Dios Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todo el poderoso Que fue quien es y quien me va La vida solo canta Si vamos por él Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Como siempre y siempre Señor, santo, 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 santo Nuestro poderoso Que fue quien es y quien me va La creación Dios todo el canta Y cantando y cantando Y vamos por él Tú eres mi Dios Vamos siempre y siempre y siempre Santo, 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 santo Por el poderoso Por el poderoso Que fue quien es y quien será La creación La creación La creación Y canta Y vamos por él Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Pues siempre y siempre Santo, 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 santo Bien, Señor Tú eres digno Digno, digno, Señor Toda alabanza, Señor